y todos los que van a buscarte que no te dicen vamos a cortarte el pelo o algo nada no 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 mas que foto y video cosas de la chingada a ver tu mato un baile a a a hola amigos el dia de ayer chintín nos estuvo grabando unas historias al lado del pollo Ya que subió un video en donde nos fue a enseñar la casa del pollo En donde también pues fue hacerle un corte al pollo Porque desde que Chitín se fue el pollo no tenía ni un corte de cabello Y pues ahí Chitín le empezó a tirar a los que se toman fotos con ellos Y quien graban videos con el pollo de que no pueden ni tantito llevar al pollo a cortarse el cabello Así que a continuación veamos la historia que dijo al respecto El día de hoy nos tocó andar a pata, está bien perro la subida A ver, paso mondongo, a ver, mueve las caderas mijo como chica sexy, a ver A ver, punts, 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 punts A ver tú mato, un baile A, a, a Estoy pendiente señores que el día de hoy les subo un nuevo video, por fin, por mi canal Les voy a demostrar la casa del pollo Donde y como vives, estén pendientes ¿Por qué no te llevaban a cortar el pelo, güey? No, 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 güey ¿No estaba yo? No ¿Y todos los que van a buscarte qué? ¿No te dicen vamos a cortarte el pelo o algo? Nada, no, no ¿Nomás qué? Foto y video ¿No? 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 José la chingada ¿No más bien? No, bueno, ¿ya qué? ¿Ya qué va? Como vieron en las historias, hasta el pollo estaba de acuerdo con lo que Chitín le estaba diciendo Y que sí tenía razón de que parece que no lo pudieron llevar a cortarse el cabello un rato tan siquiera ¿Qué opinas tú? De que el pollo también le siguió el rollo a Chitín Y pues quizá Chitín quiso nomás comentar eso porque a lo mejor pues sí tiene razón Acabo de grabar otro video desahogándome, ya tenía como 5 o 6 videos grabados Y nomás no los subía porque andaba un poco aguitado, enojado Espérenlo el día de mañana Yo creo que mañana no, mañana voy a subir lo que hice hoy porque se subió bien tarde Pasado con el favor de Dios Y estamos a pura borde Gracias, su amigo Chitín Menegas ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que las personas que han grabado con el pollo y también que se han tomado fotos Pudieron llevar un ratito, aunque sea, al pollo cortar ese cabello? Te invito a comentar, suscríbete para más contenido